Acredo Monsters es una empresa de desarrollo de videojuegos que incide mucho en un aspecto de creación con mucho cuidado, con mucha calidad. Y la empresa nace, bueno, el origen es un máster de desarrollo de videojuegos que hay aquí en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Y tres de los miembros de Acredo Monsters fueron parte de ese máster, tuvieron un éxito, todo lo exitoso que puede ser a nivel internacional con el proyecto máster de fin de carrera. Y entonces en base a esto ya nos conocíamos un poco, pues fuimos a formar la empresa y pues al cabo de un tiempo acabó siendo Acredo Monsters. El sector de los videojuegos es donde nos hemos formado siempre, donde tenemos experiencia, donde nos sabemos desenvolver mejor. Y aparte pues es un sector en el que tenemos bastante fe, porque creemos que aún hay mucho camino que recorrer dentro del sector de los videojuegos y se pueden hacer muchas cosas. El mercado de los videojuegos si tiene una virtud y una complicación es que es internacional. Entonces no te sirve el ir, por ejemplo, al mercado español o al mercado de un país en concreto, sino que tienes que intentar que capte los mayores países posibles. Sobre todo los de lengua anglosajona, pero vamos, también hay que incluir países asiáticos y hay que incluir casi toda Europa. El equipo mínimo es lo que somos nosotros, que es un puesto por rol, tanto en arte, programación, diseño y producción. Y luego el ideal ya depende del tamaño del proyecto. En España hemos tenido una respuesta excelente, tal vez superando nuestras previsiones. Y en cambio, desde el principio ya vimos que a pesar de que el producto es bueno y la gente que lo juega le gusta y suele darnos una reacción positiva, el mercado está bastante saturado y es muy anglosajón. Entonces hay que estar en esos lugares. Difficultad para emprender ninguna, porque aquí en Barcelona Activa han sido muy receptivos, también por el tema de la Pompeu Fabra. Y entonces nos han echado bastantes ayudas, nos han guiado en el proceso de una manera muy sencilla, la verdad. Yo estoy bastante sorprendido. Y la manera de financiar la empresa, la verdad, es que ha sido muy a base de estómago. Angry Birds sí que es como un referente dentro del mundo de juegos de móviles, sobre todo tanto de iPhone como de Android, pero lo que se está imponiendo ahora son los juegos gratuitos. Y Angry Birds en Android es gratis, pero en iPhone es de pago. Entonces es un modelo muy complicado, porque tienes que poder dirigir unos recursos en base a publicidad y de manejo de usuarios, pero es lo que se está imponiendo, la verdad, es que ahora mismo. Si un juego se piensa de manera gratuita y tiene una serie de recursos dentro del juego para, de alguna manera, que el jugador un porcentaje acabe pagando, pues es un modelo de negocio muy válido. Cuando un juego es de pago, lo que te aseguras es que el cliente, por así decirlo, es más fiel. O sea, si un cliente ha dejado ya una cantidad de dinero por jugarlo, de esa manera va a estar más involucrado y, por así decirlo, puedes sacar una secuela, puedes hacer mejoras y el jugador estará como más agradecido. De la otra manera, el jugador es como más casual, más de aquí te pillo, aquí te mato, y pues puede entrar y empezar a jugar y verse implicado en el proyecto, pero puede que no, lo pruebe, lo quite luego cinco minutos más tarde. De hecho, el mundo de PC ahora mismo es uno de los mercados que está en mayor crecimiento, sobre todo por el tema de las descargas digitales. Muchos de los desarrolladores que habían entrado en consolas, sobre todo, que son las grandes damnificadas, pues ahora están pasando al PC porque todo el tema de Steam, por ejemplo, pues es uno de los mercados que está mejor montados y esto facilita mucho al desarrollador, de manera que si consigues entrar en esta puerta, pues ya toda la problemática que hemos contado de la promoción, como es un mercado global, etc., pues te lo saltas. Nintendo tiene bastante mercado ganado y bastante camino y colchón como para permitirse hasta algún error, pero Sony sí que está sufriendo bastante con todo el tema de lo que está apareciendo. Y aparte, gracias a Android y su manera de, su política de apertura, pues están apareciendo bastantes móviles, consolas, de manera que a poco tiempo pues serán más potentes y a lo mejor más versátiles que lo que viene a ser la PlayStation Vita.